Amigos y amigas, vamos a ir al Senado de México, vamos a ir al evento donde le entregan la medalla Belisario Domingo a la señora Elenita. Y como en todos los eventos, no podía faltar la payasita. Hoy se presenta nuevamente la payasita de Acción Nacional, Lili Telles. Lo malo de todo esto, que la payasita es una payasa de humor negro, de sangre pesada. Amigos y amigas, hizo su gran show. Vamos a ir a todo eso, pero vamos a recordarle un video donde uno de sus compañeros habla con mucha razón. Vamos a ir a ese video primero. ...para buscar la candidatura a la presidencia. Está jugando con esa ilusión en la que has caído. Repito, no tienes la menor posibilidad de ser candidata a la presidencia de la república. Ya te lo dijo nuestro paisano, Jesús, ya te lo dijo. Y tu respuesta fue grosera hacia él y su partido. Pero tú has caído en ese juego perverso, has alimentado ese juego, ese cultivo, cuando empiezas a plantear cosas como si ya fueres la candidata y como si ya tuvieras asegurada la victoria. La más reciente en relación con los médicos cubanos. La primera decisión administrativa de mi gobierno va a ser esto y esto. Ya, Lili, madura, recapacita, no te pongas en ridículo. Y yo les pediría a esas personas y a esos medios que están jugando con ella, ya párenle, por favor, para buscar la candidatura a la presidencia. Está jugando con esa ilusión en la que has caído. Repito, no tienes la menor posibilidad de ser candidata a la presidencia de la república. Esto es lo que le dice a Lili Tellez, pero parece que Acción Nacional nada más utiliza a Lili Tellez para agreder a funcionarios que van al Senado de México. Amigos y amigas, hoy esto es lo que sucedió en el Senado de México, agrede a Jesús Ramírez. Vamos a ir a ese video, amigos y amigas, porque la senadora Lili Tellez agrede verbalmente al vocero del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, en el Senado durante la entrega de la medalla, Belisario Domínguez. Amigos y amigas, vamos a ir a ese video. ¿Qué opinan de la falta de respeto del Senado a través de SACIL, a la Corte y a la División de Poderes? Estamos en una ceremonia, estoy en una ceremonia, yo no represento, pues estamos en la ceremonia de la maestra. ¿Y por qué le faltan al respeto a la Suprema Torre? No le faltan al respeto a la ceremonia, por favor, no me ponga su teléfono tan agresivo como eso. No, no es agresivo, usted no me toque. ¿Por qué rompieron el acuerdo de los petales en la Corte y a todos? No aproveche una ceremonia tan agresiva. Yo voy a decir el presidente, que es un cobarde de mi parte por no venir. Y Lina, que es el representante de Vitoriano Huerta, son ustedes unos psicócritas. Y no vuelva a tocarme, es muy diferente hablar. Muy bien. Tenga usted. Tienen todo mi respeto. Tienen todo mi respeto. ¿Cuál respeto si usted no respeta a los mexicanos si no respeta ni a Arianna Conniatus? Usted es la que no lo respeta, estamos en la ceremonia. Respete la ceremonia, por favor. ¿Qué es lo que viene a defender? No venimos a defender, no venimos a pedir tal caso. ¿Qué? No respetaron. Confórynnate como represión. atacaron a la Corte. tranquila, déjanos llevar. Esto lo tienen que defender. Él lo tiene que defender. Nadie lo tiene que defender. Está marchando el senador. Lili, no representas. Es un cobarde el presidente López Obrador. Siempre anda diciendo eso Lili Telles, que es un cobarde el presidente López Obrador. Yo me pregunto si la senadora Lili Telles tendrá el valor de decirle eso. A una senadora en la calle. Porque la senadora Lili Telles le gusta el protagonismo. Le gusta salir en las cámaras. Ofende. Pero ya la quisiera ver si le dice. Eres una cobarde a una persona de su mismo género. En un lugar donde no haya cámaras. Yo quisiera ver eso. Y yo les aseguro amigos y amigas que la senadora. Va a estar muy calladita. Porque así son estos. Todas las personas que traen el hocico largo. Así son. Nada más para el hocico es lo que sirven. Pero ya en los hechos. Y es otra cosa. Ahora vamos a ir a las palabras que dio la señora Helenita. Unas palabras muy conmovedoras. Vamos a escucharla. Enorme las palabras de una grande como Elena. Y otro grande como el presidente López Obrador. ¿Qué es lo que dijo? Me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos y lo admiramos. Vamos a escuchar esas palabras por la viva voz de la señora Helenita. Bueno, muchas gracias. Me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos y no solo lo queremos, lo admiramos. Ahora vamos a escuchar a la senadora Cecil de León, que condenó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por invalidar la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Amigos y amigas, vamos a escucharla. Quiero y aprovecho este recinto histórico, esta tribuna histórica, para condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Guardia Nacional. Es inverosímil tal decisión, porque quedaron a la deriva sin definición 130 mil elementos que confiamos, que confiamos en nuestras autoridades, que viva Don Belisario Domínguez, que viva Chiapas, que viva Elena Polietosca, viva México, viva México. Es cuanto, muchas gracias. Solicito a la Honorable Asamblea. Solicito a la Honorable Asamblea. Honorable Asamblea. Honorable Asamblea. Honorable Asamblea. Honorable Asamblea. Les solicito, les solicito a todas y a todos los senadores mantenerse en sus escaños. Les solicito, les solicito ponerse de pie para la entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez y el diploma correspondiente para el año 2022 a la gran escritora y periodista Elena Poniatowska Amor. Gracias. En esa sesión, la oposición le recriminó a la senadora Cecil de León por condenar lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque dicen que había un acuerdo donde no se iban a agreder. Pero no dijeron nada de que Lili Tellez agrede verbalmente al vocero del presidente, Jesús Ramírez Cuevas. Amigos y amigas, con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita. Y lo más importante, comparte el video, porque eso ayuda mucho para que miles y miles de mexicanos y mexicanas estén enterados de lo que está haciendo el presidente. Amigos, nos vemos en el próximo video.